Cuando hablamos de desiertos, es probable que lo primero que se te venga a la mente es el Sahara, y es que con su tremenda extensión, al punto que se usa su nombre para darle nomenclatura a otros términos geográficos, no pasa en absoluto desapercibido. Pero más allá de saber qué ocupa gran parte del continente africano, ¿cuánto sabes de Sahara? ¿Te interesa conocer más de él? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Primero, veamos ciertas generalidades sobre este desierto. Resulta que a pesar de tener una superficie de 9.4 millones de kilómetros cuadrados, es decir, algo similar a la de China, el Sahara no es el desierto más extinso del mundo, sino que es superado por el Antártico y el Ártico. Eso sí, sería el desierto cálido más grande del planeta y abarca la mayor parte de África del Norte. Sus límites son el Mar Rojo por el este, partes del Mar Mediterráneo en el norte, el Océano Atlántico hacia el oeste y el Sahel por el sur. Esta última zona es una sabana semiárida tropical que sería la frontera hacia la denominada África Subsahariana. En total, 10 países y un estado con reconocimiento limitado tienen alguna porción de este territorio. Y aunque la imagen que tengamos de desierto es algo como esto, en realidad, a lo largo de este enorme territorio, existe una gran variedad de relieves tales como los campos de dunas, los valles de roca, los valles secos o los alares. Asimismo, existe una gran cantidad de montañas y cordilleras como las montañas Tibesti, en donde se encuentra el punto más alto, el volcán Emi-Kosi. Importante resaltar que las formas terrestres del Sahara han sido progresivamente esculpidas tanto por el viento como por las lluvias y que hace unos miles de años era una sabana que fue desertificándose hasta su extensión actual. En cuanto al clima, pensarás que las temperaturas son en todo momento sumamente calurosas, lo cual no es del todo cierto. Resulta que mientras la temperatura máxima alcanza los 59 grados centígrados, se han registrado hasta menos 21 grados. En febrero de 1979 cayó nieve sobre numerosos lugares del sur de Argelia e incluso hubo una tormenta de nieve de media hora en la localidad de Gardaya. Y ya que vimos los rasgos geográficos, sería bueno que veamos los históricos. Y para ello, recapitularemos las principales civilizaciones que se originaron en el Sahara. Comenzando por el pueblo proto-afroasiático, del cual descienden diversos idiomas como el árabe, hebreo, etíope, las lenguas kushitas, las chádicas y el antiguo egipcio. Estos pueblos se habrían expandido por todo el Sahara para luego incursionar en el continente asiático y dividirse en todas las ramas que conocemos hoy en día. En cuanto a civilizaciones más establecidas, los egipcios, también afroasiáticos, serían los primeros en formar un gran imperio que tanto legado dejó para la humanidad. Esto se dio en gran parte gracias al lugar en donde se asentaron, en el valle del río Nilo, el cual discurre de norte a sur en esta estrecha franja que es la cuna de la civilización egipcia. Los fenicios, originarios del actual Líbano, son otra importante civilización que creó una confederación de pueblos a través de Sahara y también descienden de los primeros grupos afroasiáticos. La herencia más importante de este extinto pueblo fue su alfabeto, del que deriva nuestro abecidario latino y el cual aparentemente tomó el tifinat o alfabeto de los bereberes de la actual Líbia como referencia. Hablando de este último pueblo, también conocido como los amasí, es uno de los más representativos que se mantienen hasta la actualidad y que son originarios de Sahara. Aunque no cuenten actualmente con un estado-nación, los pueblos bereberes representan una minoría importante en varios países del norte de África. Si bien sí hubo estados bereberes en el pasado, finalmente terminaron siendo asimilados por las dinastías árabes, las cuales llegaron hacia el siglo VII y fundaron diversos califatos y estados musulmanes, religión mayoritaria en el Sahara. Asimismo, los árabes continúan siendo la principal etnia del norte de África y aunque a la posteridad fueron conquistados por los otomanos, mantuvieron la hegemonía étnica hasta nuestros días. Hablando más de actualidad, se estima que hoy por hoy habitan unas 3 millones de personas en todo el Sahara, lo que resulta en una densidad poblacional de 0.32 habitantes por kilómetros cuadrados, por lo que si todo el desierto fuese un país, sería el menos tensamente poblado del mundo. Pasemos a ver los principales asentamientos. La ciudad más grande e importante del Sahara sería Nuakshot, capital de Mauritania, que cuenta con más de la tercera parte de la población total del desierto. En Argelia, existen varios asentamientos que superan los 100.000 habitantes como Urgla, Beshar o Tamanrasset. En Malí, tenemos la ciudad de Tomboktu, que aunque no sea tan poblada, probablemente sea la que tiene una mayor trascendencia histórica. Desde la era del Imperio del Malí, esta ciudad fue un transitado centro por donde pasaban varias rutas comerciales, por lo que floreció a la posteridad como un importante centro de estudios islámicos. En Níger, Chad y Libia, también existen asentamientos de más de 10.000 personas como Agadez, Ghat y Faya Largyau, respectivamente, Otra capital ubicada en este desierto es el Ayun, la cual reclama la República Saharaui, pero está ocupada actualmente por Marruecos. Lo cual, como sabrás, evoca el conflicto que se vive hoy en día en el Sahara Occidental, territorio reclamado tanto por el Reino de Marruecos como por la República Saharaui, sucesora de la antigua colonia del Sahara Español y gobernada por el Frente Polisario. Este incesable conflicto aún no encuentra su fin y, a medida que los saharauis pierden cada vez más apoyo, aparentemente la situación no se volcará a favor de ellos. Otro silenciado conflicto del Sahara es el que ocurre en Malí, en donde pueblos bereberes como los Tuareg llegaron a proclamar en el 2012 un estado independiente conocido como Azawad, que reclamaba más de la mitad del territorio del país, la parte menos poblada y ubicada casi por completo en el desierto. Sea como fuere, al cabo de poco más de un año, la mayor parte del territorio de Azawad es reincorporado a Malí, aunque hasta la fecha existen aún insurgentes bereberes reacios a someterse al gobierno de Bámaco. La dispersa, poco habitada y olvidada región del Sahara de mayoría musulmana es el caldo de cultivo perfecto para la proliferación de ideas radicales, por lo que grupos terroristas no han sido ajenos a ella. Desde el 2002 se viene dando la insurgencia en el Magreb y el Sahara, en donde operan organizaciones islamistas como Al-Qaeda, el GSP, el Ansar el Sharia o el mismo Estado Islámico. Para ello, se ha recibido la intervención directa de potencias occidentales como Estados Unidos y Francia que han apaciguado la rebelión, pero no por completo. Si hablamos de conflictos entre estados reconocidos, queda una disputa territorial pendiente entre Marruecos y Argelia por la que incluso tuvieron un enfrentamiento conocido como la Guerra de las Arenas, de la cual quedan reminiscencias de la rivalidad entre ambos países. Como ves, el Sahara es un territorio que si bien no brilla por su habitabilidad, ha sido el escenario del florecimiento de importantes civilizaciones y hasta el día de hoy no es ajeno a los diversos conflictos políticos, étnicos y territoriales. Y claro, a veces nos deja alguna que otra sorpresa que nadie se imaginaba. ¿Qué otro dato interesante conoces sobre el inmenso desierto del Sahara? No te olvides de dejar tu comentario y de suscribirte al canal. Asimismo, te dejo en la descripción mis redes sociales y por si quieres ver los nuevos videos en preestreno y tener una mayor interacción conmigo, tus donaciones en Patreon, unalmanito.net o miembros del canal son bienvenidas. Hasta la próxima.